Bueno, la historia parte a partir de una observación que nosotros hicimos en donde detectamos una anomalía. Entonces el desafío que nos planteó CODELCO fue cómo ustedes pueden presentarles una tecnología para fabricar el mismo cobre AAA, el de la exportación, el producto estrella que tiene en el fondo la minería chilena, pero ahorrándome todo este cobre que me suena en el proceso. Lo que hicimos fue, para grosso modo, diseñamos un árbol que no tiene orejas. Lo que hicimos fue que la oreja es una estructura metálica aparte, que nosotros colocamos solamente en la refiniria. Entonces la fundición lo que fabrica es una oreja de orejas, que es casi importando, que es muy fácil de fabricar. En la refinería va a haber una máquina especial que llega al ánodo y lo coloca y lo inserta como nunca se hace. Y este sistema tiene una oreja especial que pivota, y la gracia del pivota es que el peso del ánodo hace que se cargue, las apretan, y descubrimos que ese sistema de apretas lo que hace es que tiene mejor conductividad eléctrica. Nosotros este proyecto lo presentamos al programa de proveedores de clase mundial y ahí, digamos, la minera nos apoyó con un porcentaje. Y ahí optamos por ir a Corfo, se lo presentamos al equipo de minería, ¿cierto?, dedicado a que está en Corfo. A ellos les pareció que la idea tenía, digamos, el mérito de poder ser presentado a alguna línea de financiamiento y por ahí obtuvimos, digamos, la tercera parte que nos faltaba. Principalmente nosotros donde estamos concentrados en aumentar productividad, en disminuir costos y por ahí generamos innovaciones, generamos productos nuevos, ¿cierto? Nos rodeamos de un equipo de expertos y ahí estamos asociados a los principales centros de investigación en minería que hay en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!